Un punto de encuentro, dos casualidades en un mismo cielo Tres partes iguales, una paleta que ya empieza a dibujarte Dos esquemas tan distintos, tres puntos de vista que parecen aristas Una batalla de soledades, es tu sombra la que me pide mirarte Luz, para verte bien Luz, para ver tu lado oscuro Luz, para verte bien Luz, para ver tu lado oscuro Es el rojo de mi rabia, es el negro de tu falta de palabra Azul tus lecciones, el rosa de tus buenas intenciones Ese iris de tu apatía, que contrasta con la mía Una batalla de soledades, es tu sombra la que me pide mirarte Luz, para verte bien Luz, para verte bien Luz, para ver tu lado oscuro Luz, para verte bien Luz, para verte bien Luz, para ver tu lado oscuro Luz, para verte bien 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 Luz, para verte Gracias por ver el video.